Mira, te voy a presentar el nuevo modelo de mi motocicleta S1000RR, que es el nuevo diseño del 2015. Es una combinación entre la del año pasado, que es la HP4, y la de este año. Las modificaciones son en la caja, escape, pintura y lo que es más que nada diseño, en lo que son mordazas, escapes y carenado. El equipamiento viene bastante completo. Si tú quisieras meter esta motocicleta directamente a una competición, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Y cuéntame, ¿cuáles son las características básicas, principales que hacen única a esta moto? Es una motocicleta de cuatro cilindros con 197 caballos.